Bienvenidos a un vídeo más de Novedades League. En esta ocasión tenemos actualización de la tienda Tayla ya que llegaron modelitos nuevos, super padres, en vestidos, conjuntos, blusas, etc. Están ubicados en Miguel Alemán número 10 dentro de la plaza Banderas en el local 80. Por aquí les estoy mostrando la fachada de la plaza para que la ubiquen fácilmente cuando los visiten. Recuerden que esta calle es donde pasa el metrobús y la estación más cercana es Miscalco o Teatro del Pueblo. Vean de mi lado derecho tenemos la calle que atraviesa aquí, es Manuel Doblado y a continuación tenemos Circunvalación. Y de mi lado izquierdo tenemos calle Leona Vicario y la que continúa es Rodríguez Puebla. Esto es en el centro de la Ciudad de México. Cuentan con envíos a toda la república. Vean vamos a ingresar a la plaza y luego luego alcanzamos a ver el letrero de la tienda así que no hay pierde. Recuerden que es Tayla y llegaron las ofertas de 100 y 130 pesitos. Tienen varios modelos muy padres que les vamos a mostrar más adelante. Manejan todas las tallas hasta la extra grande. Tienen venta por pieza o mayoreo. Aquí en pantalla aparece su teléfono para pedidos. Bueno estamos nuevamente con Rodrigo y vamos a hacer una actualización de la tienda ya que están llegando modelos nuevos. ¿Verdad Rodrigo? Hola buenas tardes. Sí claro. Esto me acaba de llegar. Tengo colores disponibles en color café, verde, azul, rosa y fuchsia. En unitaica que abarca hasta la talla 34.36. ¿Su precio? De 220 la pieza, 200 mayoreo. Tu mayoreo puede ser surtido. ¿Cuántas piezas? A partir de tres piezas en adelante. ¿Los envíos? Nacionales de todo el país. Bueno de todo el estado. Muy bien. ¿Envío mínimo? Mil pesos en adelante y paquetería aparte. ¿A los autobuses también? Igual. ¿Formas de pago efectivo? Efectivo, transferencia y pago con tarjeta. ¿Y horarios aquí en la tienda? De 10 a 5 de la de 5 y media de la tarde. ¿De lunes a? Sábado. Muy bien. ¿El cinturón es aparte? El cinturón es aparte. Este tiene un valor de 120, 100 mayoreo. Igual te comento, puede ser surtido, contamos con diferentes modelos y diseños y colores. Es unitaica, abarca hasta la talla 36, 38. Igual ahorita te los muestro para que los cheques. ¿Por acá? Este igual es modelo reciente, la tela es fresca, es poliéster con algodón. Tiene un valor de 200, de 180, 160 mayoreo. Contamos con dos colores que es color beige y color verde. Y este abarca hasta la talla 36, 38. Igual tenemos este disponible. Igual tenemos talla chica, mediana, grande y extrañante. Dos colores disponibles en color azul y rosa. Igual te comento, de la talla chica hasta la extrañante. Con un valor de 200, 180 mayoreo. Ajá. Muy bien. O igual tenemos disponible este vestido. Con un valor de 200, 180 mayoreo. De la talla chica a la talla XL. La XL dará, ¿qué? Hasta la 36, 38 como máximo. Pero una 36 queda exacto. Sí. Igual contamos con este conjunto, que son dos piezas. Es el pantalón y el top, como puedes observar, de este lado. Sí. Este es una talla, la tela es ligera, es algodón y es fresca ahorita para la temporada. Y tabarca de la talla 36. Igual contamos con este vestido, con un valor de 200. La pieza, 180 mayoreo. Igual. De la chica hasta la extrañante. Creo que tengo colores disponibles en color azul, rosa y crema. Igual te comento, de la chica a la extrañante. Este lo tenemos disponible en dos colores. En color rosa y en color lila. Bueno, es mi talla. Abarca hasta la talla 36, 34. Con un valor de 200, 180 mayoreo. O tenemos estas blusitas, que ya las tenemos en oferta. Las tenemos en 130. Igual contamos con un gran surtido de color, como puedes observar. Negra, azul y fuchsia y verde. O igual con esos camiseros. Los tenemos disponibles en color negro, blanco, café y beige. Con un valor de 150, 130 mayoreo. Este es un... Bueno, es una pieza, que es el top. Y es completa con la bermuda. Tiene un valor de 170, 150 mayoreo. Igual contamos con tres combinaciones diferentes. Es azul, rosa y beige. Igual de la chica a la talla extrañante. O contamos con este blusón, que tiene un valor de 200, 180 mayoreo. Igual de la talla chica a la extrañante. Con un valor de 200, 180 mayoreo. Únicamente si dicen que me vieron el video de este lado de la frente. Igual para las playeritas disponibles en 130 ya en oferta, amigo. Contamos con cuatro colores. Rosa, en palo de rosa y negro y blanco. 130 la pieza. Ya, ya está en oferta. Igual, al igual que esta, amigo. Este es un palaxo de falta, como puedes observar. Tiene la caída de la falta. Pero es un palaxo. Este tiene un valor de 200, 180 mayoreo. Igual este es una talla. Abarca hasta la talla 34, 36. Y contamos con tres colores disponibles. Es en color rojo, negro y azul marino, amigo. Pero tiene una buena caída. Y ahorita está fresco para la temporada. La caída está súper padre. Ligera la tela. Igual, te comento, este camisero tiene un valor de 130. Igual, si mencionas que me dices el video. Igual, colores disponibles. Tengo negro, rosa, blanco y fuchsia. Muy bien. 130 desde una pieza. Claro. Igual, este palaxo lo tengo disponible en dos colores. En color amarillo y color verde. Es una talla con un valor de 200, 180 mayoreo. Como puedes ver, la caída está súper bien. Cuenta con sus bolsas en los lados y su gorrito, amigo. Es una talla. Ajá. ¿Cuántos colores, dos? Eh, tres colores. Es color amarillo, verde y azul. Igual, contamos con este conjunto. Igual, ya lo tenemos anteriormente, pero esta vez me llegó en color azul y rojo. Es una talla. La talla tiene buen stretch. Abarca hasta la talla 34. Hasta la 38 podría ser. Tiene buen stretch, te comento. Y es punto. Aquí tiene un valor de 250, 230 mayoreo. Este vestido es nuevo. Este, ahorita para las graduaciones y todo eso, pues queda súper bien. Contamos con colores disponibles. Igual, rojo, blanco, azul, fuchsia, palo de rosa, negro y verde. Igual, tiene buen stretch. Como puedes observar. Su precio. De 220, 200 mayor, amigo. Igual, contamos con este blusón que te había mostrado anteriormente. Tiene un valor de 150, 130 mayoreo a partir de tres piezas, amigo. Contamos con surtido de color y es una talla. Abarca hasta la talla 36, 38, amigo. Le recordamos que los accesorios son aparte, ¿verdad? Sí, claro. El cinturón igual está a la venta, si lo quieres. Igual tenemos colores más disponibles en la parte de adentro. Te los muestro. Contamos con este maxi blusón vestido. Que tiene un valor de 220 la pieza, 200 mayoreo. Igual, como puedes observar, cuenta con accesorios. El cinturón y la cadenita, igual están a la venta. El blusón tiene un valor de 220 la pieza, 200 mayoreo. Igual, te comento, único color. Da hasta la talla 38, ese tiene buen stretch y tiene buen volumen, ¿eh? La tela es fresca y delgada. Es poliéster con algodón, como puedes observar. Este me acaba de llegar, es como una tigrado tie-dye. Tiene un valor de 220, 200 mayoreo. Igual, contamos con surtido de color, en color café, beige, rosa y azul y verde. Es unitalla y abarca hasta la talla 36, 34. Este conjuntito apenas me acaba de llegar igual. Tiene un valor de 260 la pieza, 240 mayoreo. Tengo tallas disponibles de la chica al extragrante, igual, surtido de color. Tenemos disponibles color blanco, negro, beige, rosa, azul y palo de rosa. Igual, contamos con... Son las dos piezas, te comento, 240 mayoreo, 260 la pieza. Igual, la tela es tan ligera, igual cuenta con bolsas, accesorios, no con su cinturón. Y aquí contamos con este vestido, disculpa, que tiene un valor de 220 la pieza, 200 mayoreo. Cuento de la talla chica hasta la talla extragrante. Te comento, 220, 200 mayoreo. Tengo color disponible en color negro, verde, rojo, blanco y negro. Chica a la talla extragrante. Y tiene un buen... Esto hace que te asintúe muy bien la figura. Y en la parte de atrás cuenta con un resorte que eso abarca que te aumente dos tallas más. Aquí contamos con este vestido reciente, que tiene un valor de 220 la pieza, 200 mayoreo, con una talla que abarca... Bueno, es una talla, abarca hasta la talla 34, 36. Igual, contamos con color negro, blanco, mostaza, rojo, verde y palo de rosa. 120 el cinturón, 100 mayoreo. Igual, puede ser surgido tu mayoreo. En la parte de arriba contamos con vestidos disponibles. Te comento, este tiene un valor de 220 el négrito. Igual, conto con colores disponibles, blanco, azul, verde, negro y rosa. Y tiene un valor de 220, 200 mayoreo. Igual, el que está aquí al ladito tiene un valor de 200 ya la pieza, te comento, 180 mayoreo. Únicamente estos, si mencionan que... Miren el video, el color azul y los que están atrás. Abarca de la chica a la talla extragrante. Igual, aquí de este lado contamos con este vestido disponible, con un valor de 220 la pieza. En 200 mayoreo, bueno, mayoreo. Igual, contamos con colores blanco con rojo, blanco con fuchsia, blanco con palo de rosa y blanco con negro, o negro con blanco. Muy bien. Igual de la talla chica a la talla extragrante. Estamos hablando del floreador, ¿verdad? Sí, claro. Flores color fuchsia. Este. Aquí contamos con este vestido que trae un fondo en la parte de abajo. La tela es como mesh y en la parte cuenta con un fondo igual. Ese tiene un valor de 180, 160 mayoreo. Únicamente si dicen que vieron el video para que se les haga el descuento. Perfecto. Igual, contamos con este conjunto de dos piezas. Este ya está en 250, 230 mayoreo. Ajá. Son las dos piezas. Único color, unitalla. O ese es el palaxo que vimos en la parte superior de la entrada. Tiene un valor de 200, 180 mayoreo. Igual, te comento, talla, unitalla. Sí. Este conjunto de tres piezas tiene un valor de 260 ya la pieza. Tres piezas. Son tres piezas. Es el pantalón, la blusa y el top. Y colores disponibles es en azul y en verde. 260. ¿Es unitalla? Unitalla, amigo. Contamos con este palaxo que es tipo lino. Igual es unitalla. Tiene un valor de 200, 180 mayoreo, amigo. Son de este color o igual tengo este floredo que tiene un valor de 200, 180 mayoreo, amigo. Sí. O igual contamos con este conjunto, que son dos piezas. Es el pantalón, pata de elefante, con un valor de 200, 180 mayoreo. Cuento con estos dos colores. Es verde, amarillo y el top. Este palaxo ya está en 150, oferta. Es unitalla. Tengo disponibles en color negro y blanco. Tenemos este vestido, te comentaba, es el que está en la parte superior del otro lado. Tiene un valor de 200 pesos, 180 mayoreo. Igual, abarca de la talla chica a la talla extra grande. Igual, tiene una parte de aquí. Resorte. Esto ayuda a que aumente dos tallas como máximo. Igual, tengo colores disponibles. Este blusón tiene un valor de 150, 130 mayoreo. Igual, tengo disponibles en color café, negro, blanco, beige y pala de rosa. Y es una talla de abarca hasta la talla 36. Este conjunto de dos piezas es la blusa y la bermuda, que tiene un valor de 220, 200 mayoreo. Hasta una talla 36, 38 como máximo. Igual, cuenta con sus bolsas. O igual, el top es así. Tenemos tallas disponibles y colores. De la chica, la extra grande, colores disponibles. Tenemos negro, rojo y azul. De la chica, la extra grande, con un valor de 130, 120 mayoreo. Nos acaban de llegar pantalones disponibles. Estos, todos estos. Cada tres días se nos van acabando los modelos. Igual, si pudieran acudir rápido a la tienda, sería súper perfecto, ya que el precio y la calidad están súper bien. Contamos con este pantalón, que tiene un costo de 150 la pieza, 130 mayoreo. A partir de tres piezas, contamos con colores en color naranja, verde y como lila con naranja. Tiene un buen stretch. Mira, si quieres, puedes enfocar. Estos abarcan hasta la talla 36, 34. Tiene un buen stretch y esto hace que te amolte padre la figura. Igual, este, amigo. Este lo tengo disponible en color verde, rojo y negro. Un stretch. Igual, este te comento. La oferta está en esta. Una en 150 o tres piezas por 3.90, ya sea de cualquiera de esos. Y es una talla. Abarca hasta la talla 36, 38. Sin ningún problema. O sea, acopla tu silueta. Tres piezas de pantalón. Ajá. Sí, claro. Pueden ser surtidos. O sea, si quieres llevarte dos de estas, una de estas. Es la promoción. Este igual acaba de llegar. Colores disponibles. Solo en negro o igual llegaron otros diseños. Cinco diseños diferentes. 150, 130 mayoreo. A partir de tres piezas. Igual tienen un gran stretch, ¿eh? Este, como puedes ver, es como tableadito. Al cuanto con surtido de color. Color negro, café, gris, verde, palo de rosa y beige. Y blanco. Igual, tienen buen stretch. Es que los tenemos amarrados. Se acoplan la silueta de la persona que lo utilice. Este tiene buen stretch. La caída es fresca y no se te pega a nada. Y está súper padre, ¿eh? En la promoción entra este vestido, falta. Que tiene stretch. Es como un estraple. Lo puedes usar en falta o como vestido, amigo. Igual, cuenta con un gran stretch. Se abarca hasta la talla 34 de este modelo. Y tiene una caída igual de los grandes parques. Muy bien igual la promoción, ¿verdad? Sí, claro. Las ofertas se volvieron a actualizar. Ingresaron nuevos productos. Como puedes observar, en piezas de 100. Igual, tengo todos disponibles estos vestiditos. Es unitalla. No tienen ningún detalle. Simplemente son piezas únicas. Igual contamos con surtido de color. Igual, blusitas. Con este detalle igual, colores. Es unitalla. En 100, amigo, te comento. Igual, esas blusas. Blusas así. Se volvieron a agregar nuevos productos en este rack. O igual llegaron productos a 130. Como puedes observar, este es un tercito de 220 a 130. Con una calidad súper padre. Es stretch. Son últimas piezas. Igual, agregaron blusitas como estas. Tops. Igual, unitalla, te comento. Con un buen stretch. Al surtido de color. Son últimas piezas. Colores disponibles en verde. Azul y negro. Seguieron blusones. Blusones. Como estos. De 180 a 130 ya. Últimas piezas. Igual, surtido de color. Estos abarcan hasta la talla 34, 36. Para emprender un negocio está súper perfecto. Ya que le puedes triplicar o duplicar el precio. Perfecto. Y por acá vemos el precio, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cualquiera de estos modelos en ese precio? Sí, claro. Estos blusones. Mira, igual. Esos de 180 a 160 mayoreo. Estaban anteriormente. Y ahorita los encuentra en 130. Igual, para que corran y tengan su producto. Es un nuevo emprendimiento. Igual, para que lo puedas revender. Y tener una buena ganancia. Igual, blusitas. Con detalles, colores. Tenemos surtido, amigo. Y es un itaño. Como pudimos observar en la parte de enfrente. Teníamos disponibles exhibidores del vestido. Con resorte. Tiene un valor de 200, 180. Únicamente mencionando que miraron el video. Tenemos colores disponibles. En color azul. Crema, rosa y este naranja, amigo. Y te comento. De la talla chica, la talla extra grande. Muy bien. O igual, contamos con estos conjuntitos de dos piezas. Te comento. Son. Es la blusa. Que tiene un buen estrés. Igual, como puedes observar. Abarcan hasta la talla 36, 34. Sin ningún problema. Es la blusa. O este es el short. Que tiene un buen estrés. Y ahorita están cómodos y prácticos. En color gris y en color café. O el conjunto de dos piezas. Te cuesta en 200, 180 mayoreo. Que es este, amigo. Es una falta. Con su top. Disponible en tres colores. Color naranja, azul y petróleo. Igual, el conjunto de short con la blusita tiene un valor de 200, 180 mayoreo, amigo. Contamos con este color que estaba en la parte de afuera. Lo tenemos exhibido en color rojo. Lo tenemos disponible también en rojo, verde, azul, negro y blanco. Igual, talla chica a la talla extra grande, amigo. Contamos con este vestido. Que es el que está en la parte de afuera. Sustido de color. Que es negro, rosa, azul y blanco. Igual, de la talla chica a la talla extra grande. O contamos con este vestido. Con piedritas. Que tiene un valor de 220, 200 mayoreo. Igual, los colores disponibles son. Palo de rosa. Rosa, negro, blanco y azul. Unitalla. Con un valor de 220, 200 mayoreo. Te comento. Igual, el de flores. Tenemos disponibles colores. De la talla chica a la talla XL. Colores disponibles. Negro. Blanco con azul. Blanco con rosa. Y blanco con palo de rosa. El de lunares. Que estaba en la parte de afuera. El vestido. Igual contamos con un sorteo de color. Que es negro, blanco, rosa, azul y mostaza. Unitalla. Con un valor de 220, 200 mayoreo. Ese tiene un valor de 130, 120 mayoreo. Igual, tienen buen stretch. La tela es muy padre. Bueno, está muy padre. No es de las que estiran feo. La calidad de la tela es muy buena. Y tiene buena pretina. Es unitalla. Con un valor de 130, 120 mayoreo. Igual, contamos con esos cuatro colores. En verde, rosa, negro y beige. Los blusones que están en la parte de afuera. Con un valor de 150 la pieza. O la promoción que te comentaba es 150 la pieza 1. O te llevas tres vestidos en cortos. Ya sea este o este por 3.90. Contamos con este conjunto de dos piezas. Que es el chalequito. De la talla chica, la talla extra grande. Con un valor de 260 la pieza. 240 mayoreo. Igual, el pantalón cargo. Que tiene, pertiene a las partes de abajo. Y tiene buen stretch. Colores. Muy bien. ¿Colores? Colores disponibles en color café. Negro y palo de rosa y amarillo. ¿Esto sí viene por talla? Sí, claro. De la talla chica a la talla extra grande. Este palacio me acaba de llegar igual. Me llegaron tres colores disponibles. Disculpa, dos colores disponibles. En azul y en palo de rosa. Con un valor de 200 la pieza. 180 mayoreo. Igual, unitaia. Abarca hasta la talla 36, 34, amigo. O igual este, el que estaba exhibido en la parte de afuera. Este me llegó en color beige. Y en color amarillo. Con un valor de 180, 160 mayoreo. Y esta abarca hasta la talla 38, 36. Sin ningún problema. Ya que cuenta con estas pinzitas que hace. Que abra más del busto. Si es ahí el problema. Abarcan hasta la talla 38. Igual, contamos con este conjuntito igual. De short. Y la blusita en 200, 180 mayoreo. Colores disponibles. Color café, rosa, gris y negro. Igual, unitaia. Abarca hasta la talla 36, 34. El color que estaba exhibido en la parte de afuera. Era este modelito. Igual, en color disponibles. Son todos los que se pueden observar en el video. Aquí los vemos en azul. Palo de rosa, negro, beige y gris. ¿Vale? Con un buen stretch. El stretch abarca hasta la talla 36, 38. Sin ningún problema. 220, 200 mayoreo. La tela es como lino. Está ligera la tela realmente. Contamos con este vestido. Súper padre. La cara está súper bien. Cuento con tallas de la chica a la extra grande. Negro. Blanco. Naranja. Y palo de rosa. Y azul. De la chica a la extra grande. Con un valor de 220 la pieza. 200 mayoreo. Un poquito que vimos en la parte de afuera. Lo tenemos en color blanco. Rojo. Negro. Y beige. Igual. Con un valor de 260 la pieza. 240 mayoreo. De la talla chica hasta la talla extra grande. Bueno, recuerden que cuentan con envíos a toda la república. Ya sea por paquetería o en autobús. Aquí en pantalla aparece su número telefónico para pedidos. Manejan todas las tallas hasta la extra grande. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudarían bastante. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!